La Junta Central Electoral tiene que manejarse de acuerdo a lo que son las exigencias de la sociedad dominicana y de los partidos políticos. Porque la Junta Central Electoral administra elecciones, entonces los actores principales que participamos en las elecciones democráticas en la República Dominicana somos los que dirigimos las organizaciones políticas porque mediante esto se fortalece el sistema democrático en la República Dominicana. Entiendo que sí, que ellos tienen que estar abiertos a escuchar las posiciones de las organizaciones políticas. Ahora entre nosotros debe de existir la sensatez y entender que hay unas elecciones que apenas faltan un mes y días para que se realicen las elecciones municipales en la República Dominicana. Yo pienso que si el tiempo está, si hay tiempo para que se hagan las auditorías, sobre todo en cuanto a la parte electrónica, al voto automatizado, que es el que ha traído grandes, algunas personas no se han sentido bien. Yo entiendo que las elecciones debieran hacerse sobre todo con el voto automatizado, pero cada uno tiene su punto de vista. Gracias.